Danle a tu cuerpo alegría Macarena que tu cuerpo pa' darle alegría y cosa buena Danle a tu cuerpo alegría Macarena que tu cuerpo pa' darle alegría y cosa buena Danle a tu cuerpo alegría Macarena que tu cuerpo pa' darle alegría y cosa buena Danle a tu cuerpo alegría Macarena que tu cuerpo pa' darle alegría y cosa buena Danle a tu cuerpo alegría Macarena que tu cuerpo pa' darle alegría y cosa buena Danle a tu cuerpo alegría Macarena que tu cuerpo pa' darle alegría y cosa buena Danle a tu cuerpo alegría y cosa buena ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.